Ya a su crono, divísimos a Dios, las provincias unidas del sur, y los líderes del mundo responden, a gran pueblo argentino, salud. A gran pueblo argentino, salud. Los líderes del mundo responden, a gran pueblo argentino, salud. Los líderes del mundo responden, a gran pueblo argentino, salud. ¡Curremos con Flora Bolí! ¡Curremos con Flora Bolí! ¡Curremos con Flora Bolí! ¡Curremos con Flora Bolí! Ignacio Javier Milei, presidente de la nación, se vislumbra un nuevo país a partir de diciembre. Sí, ¿qué tal? Buen día para todos. Sí, se renueva la esperanza realmente. Ganó el cambio, por suerte, un verdadero cambio, con un rumbo claro, con una economía clara, con todos planes muy claros y que realmente la gente se puede quedar tranquila y que puede buscar cada detalle que le interese, que está en todos lados. Si son de ellos o de institución, nos pueden hablar a nosotros, que nos van a encontrar. Porque realmente eso es lo lindo y lo que te deja tranquilo, de que sabes que, pase lo que pase, hay un rumbo. Hay ideas claras de cómo se van a hacer las cosas. Así que realmente eso se vio en las calles, se vio en la fiscalización, se vio en la convicción de la gente por hacer las cosas, por levantarse de la silla y realmente creer en lo que estaba pasando. Y por suerte, todo eso dio sus frutos. Y bueno, acá estamos, ¿no? Con Javier Milei, presidente electo. Bien, si bien se sabía que Milei tenía muchas chances de ser electo presidente, ¿te sorprendió la cantidad de votos de diferencia que sacó por sobre Sergio Massa? Mirá, yo creo que desde la grandeza de Patricia Bullrich al unirse con Milei y también Milei a unirse con Patricia, se esperaba algo así. De todas formas, siempre estaba el miedo, ¿viste? Por ahí del fraude que se hablaba, que veíamos en las redes en otras provincias, quizá no por ahí en Santa Fe, pero por ahí en Buenos Aires, que es una provincia clave que te define una elección. Había un miedo a través de lo de Kicillof, que haya sido, digamos, electo de vuelta como gobernador. Así que estaba, eran como dos posiciones diferentes, ¿viste? Estaba como el miedo de que algo así pasara o el decir, bueno, los números nos dan, así que tenemos que ganar. Así que estaba todo el tiempo así y nos empezamos a tranquilizar cuando veíamos en las escuelas que eran cuatro goletas de Milei, una de masa, cuatro de Milei y una de masa. Y algo así había pasado en las PASO. En las PASO nos había pasado similar y lo que había pasado en Villa se trasladaba a nivel nación y en las generales pasó lo mismo. Habíamos perdido acá a nivel local en la general y perdimos a nivel nación. Entonces ya teníamos esa tranquilidad, en Villa ganamos y ganamos por bastante. Entonces, y después realmente, o sea, en Villa ganamos también 10, 11 puntos y a nivel nación pasó lo mismo, así que la verdad que muy contentos. Bien, bueno, Melina, felicitaciones también para vos. ¿Cómo viviste vos ese momento en el que se confirmó la victoria de Milei? Bueno, la verdad que con mucha felicidad, obviamente. Nosotros, bueno, como decía Nacho recién, teníamos esa cuestión estudiada, digo que lo que pasa en Villa va a pasar en la nación. Y la verdad que nos sorprendió, sí, la cantidad de votos. Porque uno, digo, venía esperando un resultado apretado, pensábamos que íbamos a tener que salir a pelear el voto. Por eso estábamos tan enfocados en la fiscalización. Acá en Villa se sumaron 118 fiscales, personas comunes, que se anotaron a través de un formulario que circulaba. Y, bueno, los fiscales generales fueron los que ya venían participando. Nosotros en las PASO éramos 20, después en las generales fuimos 60. Y, bueno, logramos tener 180 personas aproximadamente para la fiscalización porque la gente entendió que tenía que ir no solamente a votar, sino cuidar ese voto. Y, bueno, todo eso fue una movida que, obviamente, no solo se dio en Villa, sino que se dio en todo el país. Porque, bueno, acá en Villa, por ejemplo, el 78% de las personas votaron. Es decir, a la mañana, alrededor de las 12 de mediodía, ya había votado el 50%. Es decir, la gente fue a votar de una manera que a mí me sorprendió, gratamente, obviamente. Y, bueno, creo que esto, ¿no?, que pasaba, creo que me comentaba alguien que en los diarios del mundo al otro día la palabra era esperanza, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso era lo que se sentía. Y el día lunes me pasó que fui al club a despejarme un rato y toda la gente que me veía me decía, yo me levanté hoy ya como respirando un aire nuevo. Y, bueno, creo que eso es lo que se viene por delante, ¿no? Un país diferente y que, bueno, obviamente, deberemos transitar seguramente un año que no va a ser fácil, pero con un rumbo claro. Que eso es por ahí lo que creo que la gente quiere y necesita. Así como ahora la entrega del gobierno saliente deberá ser bien auditada y la gente tiene que tener en claro cómo está la Argentina hoy en día, más allá de lo que te pasa en el bolsillo, que ya sabemos que está mal. Pero, bueno, eso va a servir para que Javier pueda tomar las medidas que sean necesarias y que la Argentina empiece de a poco a salir adelante y que, bueno, que el progreso pueda llegar a las personas, digamos, que las personas puedan estar mejor económicamente y puedan cumplir sus sueños. Digo, Javier planteó un país de acá a 35 años, no solamente lo plantea de acá a 4 años. Si es necesario, quizás tenga que ser reelecto por 4 años más, pero él plantea, digamos, toda una transformación de un país que fue ya en Argentina, que ya ocurrió, no es algo nuevo, no es algo que es quizás como hemos visto el socialismo, el comunismo, digo que fueron algunas experiencias en el mundo y nunca más se repitieron. Lo que Javier plantea es lo que pasó acá en décadas pasadas y que fuimos potencia mundial a raíz de esas políticas. Así que muy esperanzados y muy contentos de lo que se viene. Bueno, una transformación que va a llevar su tiempo también porque también hay que transformar la mentalidad del pueblo argentino que está acostumbrado a otra cosa, ¿no? Exacto, y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde dialogamos a día y se van a armar unos debates bárbaros, son como 250 personas opinando y la plaza del pueblo, de la ciudad, fue para nosotros el lugar icónico donde nos juntábamos y así fuimos la primera vez, éramos tres, después el otro domingo éramos cinco, después el otro domingo éramos veinte y así hasta que, bueno, el domingo antes de las elecciones estuvimos allí, éramos más de cien personas y había un micrófono y todos hablábamos y todos nos expresábamos y eso está bueno porque ya salimos de las estructuras de los espacios cerrados, de la rosca política, de cómo se organizan las cosas, digamos, el pueblo fue partícipe y creo que de acá en adelante viene eso, ¿no? El respaldo de las políticas van a estar bien apoyadas o sostenidas por el pueblo que eligió a Javier, que entendió que esa era la forma y que a lo mejor, obviamente, en lo técnico o en lo puntual, uno por ahí no tiene la profundidad intelectual para poder entenderlo, pero sí creo que la gente va a estar ahí en el debate construyendo ese conocimiento, esa realidad de decir, no, no, es por acá, está bien lo que están diciendo, lo que quieren hacer y creo que ese espacio va a seguir estando en la ciudad justamente para que la gente se saque la duda, pueda debatir, pueda hablar, pueda expresarse y que también si hay alguna cuestión que no es correcta o que pensamos que no se pueda llevar o sostener o por ahí uno pueda hacer una crítica, también lo vamos a hacer porque justamente queremos eso, el pueblo que esté auditando continuamente la gestión que ha votado, que ha elegido y así sería totalmente, yo creo que va a ser diferente y estoy convencida que si lo hubiésemos hecho en las gestiones anteriores no hubiésemos estado acá, como estamos ahora. Bueno, y recién comentaba Melina Ignacio que mucha gente se presentó para apoyar, para ayudar, para ser fiscal y en Villa Constitución también se ve que la libertad de avanza es un espacio que va creciendo rápido y en poco tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ahí como mencionaba Melina, digamos, en las PASO hicimos una convocatoria, teníamos una página a nivel nacional que era mi ley 2023, en donde se cargaba a la gente, digamos, para fiscalizar, para ayudar a fiscalizar porque había una convocatoria que necesitaban 100.000 fiscales y todo eso, entonces esas personas se nos mandaban, a nivel local de la institución nos las mandaban a nosotros y nosotros nos mandábamos a ese grupo de WhatsApp. Al principio, como decíamos, éramos 20, éramos muy pocos, después esos 20 quedan 15, ¿viste? Como siempre. Después fue creciendo la gente y cuando ganamos las PASO se relajó un poco, en las generales que estuvimos ahí segundos, ahí es cuando se dio el boom de las personas, en las generales éramos 60 y se empezaron a sumar o estaban preocupados, querían que esto realmente pasara. Y con las convocatorias de los domingos, que al principio éramos pocos y después fuimos sumando, empezamos a hablar con la gente, había un micrófono disponible en la plaza con un parlante que llevaba a uno de los chicos, y la gente, los comerciantes, sobre todo los jubilados, digamos, indignados, lloraban, digamos, emocionaban con esta idea de que realmente necesitábamos un cambio. Y la gente, digamos, expresaba su preocupación ante todo lo que estaba pasando porque no se entendía cómo puede ser que estaba la posibilidad de que ganara a una persona que había llevado el dólar de 300 a 1.000 pesos y ahí no se hablaba de nada, no pasaba nada, como si vos vas al supermercado y no lo sentís, y la gente seguía apoyando eso. Entonces realmente era preocupante, era muy angustiante sobre todo. Y estaba esa esperanza de Javier que por suerte y por el trabajo que se dio se llevó a cabo y hoy es el presidente electo. Así que nada, la verdad que, de nuevo, estábamos por demás de contentos, una euforia tremenda, teníamos el domingo, estábamos celebrando, hicimos mugre también, hay que reconocerlo, pero al otro día a la mañana fuimos, nos levantábamos, no voy a decir yo porque si no quedo como que me hiciera casado el carito, pero yo estaba completamente destruido, hicimos, dijo. Pero los chicos realmente se organizaron para ir a limpiar, todo, y la verdad que, bueno, un orgullo, la libertad avanza en Villa Constitución, la verdad que es un ejemplo, por suerte. ¿Cómo se va a seguir trabajando desde este espacio aquí en la ciudad de ahora en adelante? Mirá, vamos a seguir dando la batalla cultural, es el espacio que nos queda, porque hoy en día, lo que es a nivel consejo, a nivel municipal, no tenemos ningún representante de la libertad avanza, así que vamos a estar utilizando la banca ciudadana, vamos a estar siguiendo convocando en la plaza los domingos para que la gente charle, para que hagamos proyectos, para que lo implementemos, para que los mostremos. También el rol fundamental que siempre decimos de los medios a la hora de mostrar eso, de eso está pasando, de que la gente no se queda callada o que no es que aparecimos ahora para la elección y ahora que faltan otros dos para la general, a nivel local de vuelta, vamos a aparecer recién un mes antes, eso no va a ser así, vamos a estar peleando todo el tiempo, sobre todo los domingos, que es el día que por lo general las personas pueden, en su totalidad, y vamos a estar ahí convocando para que sigamos construyendo esto juntos, porque esto pasó, hicimos todo junto a pulmón, con pura convicción, y va a seguir siendo así. Hay que apoyar estas ideas, que son las que van a hacer la Argentina grande de vuelta. Bien, bueno Melina, algún mensaje para la gente que está viendo, que está escuchando. Gracias, gracias, eso, digo, ayer me la pasé diciendo esa palabra todo el tiempo, porque la verdad que fue emocionante, como decía Ignacio, decir lo que pasó, es decir, nada fue buscado, o quizás uno dice, bueno, che, vamos, vamos, yo le decía a él, mirá, le hago acá la vuelta al perro, viste, porque bueno, Nacho es de Villa, estuvo en Rosario viviendo, ahora volvió a Villa, entonces bueno, perdí un poco a lo mejor esa dinámica, y los domingos la gente va al centro, va a dar la vuelta al perro, como decimos, y bueno, empezamos con nuestro Millet, la giganteografía, a pararnos en la plaza, y que nos reíamos, porque nos sentábamos a tomar mate, y Millet quedaba solo ahí, y la gente venía y se sacaba foto, y como que empezaron a abrirse, a expresar eso, que a lo mejor lo veían en la tele, y estaban conformes, pero bueno, por ahí esa referencia con lo local, y bueno, y se fue dando, y eso es muy valioso, que gente comerciante, gente que a lo mejor en su trabajo privado no se beneficia, digo, abriéndose políticamente, pero bueno, lo han hecho, se han expuesto, y la verdad que eso es muy valorable, y bueno, creo que está todo por construirse, así que bueno, invitamos a todos los que se quieran sumar, bueno, nosotros tenemos nuestra página en Instagram, que es lalibertadavanza.bc, que pueden comunicarse con nosotros ahí, para bueno, para sumarse, y seguramente todo lo que, ahora viene el asado que vamos a comer, o la comida que podamos compartir entre todos para celebrar, y la asunción, obviamente, el 10 de diciembre, que seguramente nos vamos a organizar para estar todos allá presentes.